Hoy celebrando primavera justamente tenemos muchos visitantes porque hemos venido a ver en este centro la producción justamente del maple syrup, el sirope de arce. Cada año el Canadá espera con alegría la llegada de la primavera porque una de las cosas más importantes de este país es la producción del sirope de arce, este sirope de arce que el Canadá es el productor de un 85% de este sirope que se utiliza más o menos en 45 países a nivel mundial. Fueron los indígenas que nos enseñaron a los primeros pioneros el cómo utilizar esta savia de estos árboles de arce. La savia o el líquido que ha absorbido las raíces de estos árboles durante el invierno a la llegada de la primavera al descongelarse y mezclarse con el almidón de estos hace que este líquido blanco que es como una goterita o una lágrima de los árboles van a colectarla aquí en estos baldes para luego en diferentes procesos de cocción van a tener este sirope. Vamos a llamarlo así este sirope o un almíbar que con la mezcla como les digo de este líquido también algunos minerales que tiene esta savia justamente podemos hoy tener como resultado una miel, un azúcar, una mantequilla y también azúcar granulada si lo podríamos llamar para diferentes usos. Ahora les voy a contar y les vamos a mostrar cuáles son los diferentes procesos. Primero el colectar este líquido en estos baldes esta es la forma que hacían los pioneros hoy en día hay un sinfín de diferentes métodos para obtener esta savia. Una de las maneras más importantes de proteger los árboles es la cantidad de savia que se va a obtener de ellos solamente vamos a obtener 40 litros por árbol en la temporada de esta siguiente manera se va a hacer un orificio en el árbol para ir obteniendo día a día la cantidad que necesitamos para producción de esta manera no quitamos los nutrientes a los árboles y de esa manera los protegemos. Después de colectar esta savia este líquido de los árboles de arce que el nombre botánico ya les dije es arce dulce luego esto lo vacían a un balde mucho más grande y con esto lo llevan al proceso de cocción en el cual el agua se va a evaporar y dependiendo de la cantidad de horas que vayan cociendo de la densidad que le van dando a este sirope. Entonces de esta manera lo hacían los pioneros cada uno tenía una manera de llevar su savia hasta la cocción. Un árduo trabajo que tenían que hacer los pioneros colectando este líquido de los árboles que no tan solo tenían que hacer el sirope sino también agricultura y diferentes tipos de actividades del campo. Esta savia la depositan en vasijas para guardarlas antes de su cocción. Esto ya lleva seis horas de cocción. Luego les quiero mostrar el que lleva más tiempo arduo trabajo que han hecho nuestros pioneros en enseñarnos estas técnicas. Es un color ya más rubio. Seis horas más tenemos ya se ha ido consumiendo el agua y ya tenemos prácticamente el resultado final que queríamos. Aquí ya está concentrado prácticamente la cantidad de azúcar que tiene esto. más del 90 por ciento es agua. Un 2 por ciento vendría a ser la parte dulce de este sirope. Entonces como resultado final y después de mucho mucha cocción para evaporar esta agua podemos tener este resultado que es muchísimo más acuoso de un color miel porque justamente es el azúcar acaramelizada de esta savia tan importante del arce dulce. A partir de la década del 70 comenzó la producción industrial del sirope y para esto se usa un sistema de tuberías para recolectar la savia que baja por inercia a un centro de acopio. Allí el líquido pasa por un proceso de evaporación para producir el famoso maple syrup o el sirope de arce. ¿Cabe alguna duda ahora por qué el Canadá utiliza orgullosamente la hoja de este árbol en su bandera? En un ambiente de 320 hectáreas lleno de senderos, bosques y también algunos pantanos. Ustedes pueden pasar un día con su familia. Muy interesante porque ofrece más de 50 cursos y programas para niños de kindergarten hasta grado 8. El centro de go-right se encuentra más o menos a 30 minutos desde el centro de la ciudad de Toronto, ubicado en Kleinburg, Ontario. Para mayores informaciones ustedes pueden visitar su página web www.goreight.org www.goreight.org